En la Academia de Operación Triunfo 2023, todos son gays. Así lo ha revelado Paul mientras estaban hablando del Imperio Romano. Que eran todos homosexuales. Pero no sé cómo se unieron. Mire, son todos homosexuales. Como aquí en la Academia. Como aquí en la Academia de Operación Triunfo. Ahí lo habéis escuchado. A ver, la carpeta más sonada es la de Martín y Álvaro. Y ahora analizamos quiénes más pueden ser gays, ¿vale? Pero es que yo... Lo siento mucho, pero yo no me creo que este momento entre Ruslano y Omar no sea real. O sea, me voy a poner aquí entre los dos. Fijaos la carita que pone Ruslana cuando Omar le está cantando. Y cómo Omar le mira los ojos. Están a punto de comerse la boca si no fuese porque de pronto se dan cuenta de que hay cámaras. Y se echan para atrás. Lo siento muchísimo, pero esta carpeta es real. Omar no es gay. Me niego. Y si no, es gay pero siente cosas por Ruslana. A raíz de esto me he puesto a leer, que es lo que estoy diciendo en las redes sociales sobre las posibles carpetas gays que hay en la edición. Y muchos apostáis por Violeta Idena. Básicamente por el padam-padam que se están marcando esta semana. Aunque hay otros que apuestan más por Violeta y Chiara. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es posible alguna de estas dos carpetas? Pero sin lugar a dudas el que más carpetas se está levantando es Martín. Y yo, a pesar de lo que estoy leyendo por ahí, que le estáis emparejando con muchos, sigo apostando por Álvaro. Hoy Álvaro, que está aquí, se ha quedado media hora mirándole. Cuando ha pasado por delante de él, así como embelesado. De hecho, la gente se ha dado cuenta en Twitter. Están todo el día juntos. Sé que esto es ser tóxico, porque parece como que no puede haber dos amigos. Pero es que aquí hay mucha química entre ellos, hombre. De hecho, hay tanta química que hasta Álvaro ha confesado que hace sus necesidades al lado de Martín. A mí esta es la única pareja gay que me convence de la edición. ¿Qué queréis que os diga vosotros? ¿Qué otras parejas gays veis? ¿A quién sipeáis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Gracias por ver el video